Qué lindo tenerla ella aquí. Me ha visitado, yo creo que me ha visitado en su carácter de directora de un CDI, si no me equivoco, si no me falta la memoria. Pero ahora es la nueva directora del hogar Domingo Sabio. Ustedes saben que ha pasado por situaciones difíciles este hogar, ha tenido casos de COVID ahí, que bueno, hay nuevas autoridades, no debemos hablar del pasado porque ella recién asume, se está haciendo cargo, así que está bueno conocer qué ha encontrado en el hogar y cómo va a trabajar. Bienvenida, Mabel Partimos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, amiga? Pero bien. Vino a un carácter de directora de un CDI, ¿no es cierto? Inicié como directora de un CDI con una trayectoria de 12 años. ¿12 años? Sí. Bastante, ¿no? Sí. Empezaste muy chiquita. Y voy a cumplir 50. Estamos ahí, estamos ahí, de su vuelta. Y también estuve como directora del hogar Magone, o sea que la metodología de trabajo de los hogares lo tengo incorporado, ya estoy muy familiarizada. Está familiarizada. Sí. Que no es fácil el trabajo de ustedes. No, no es fácil. Pero no es imposible tampoco. Yo siempre digo que tienen que tener una pasión extra, ¿no? Sí. Si no hay esa pasión, no funciona. Así es. Y contame cómo fue esta propuesta del hogar Domingo Sabio y por qué aceptaste este desafío de este hogar. Bien, la idea es que entré en Magone hace un año, se pudieron implementar muchas cosas en donde se pudieron ver resultados, digamos con una impronta diferente en el sentido de el toque personal que uno agrega, ¿no? Al encontrar la institución. No quiero dejar pasar que yo en la parte administrativa del hogar Domingo Sabio, básicamente la encontré armada, que eso me facilita mucho. También, por otra parte, el pedido de mi jefe, que es el licenciado Manuel Santamaría, el director de Dirección de los Derechos de Niñez y Familia. O sea, el pedido es intensificar actividades, ¿sí? Porque es un grupo... O sea, no había que organizar nada, estaba todo organizado, pero hay que ponerle tu impronta, como vos decís. Mi impronta, exactamente. Pero básicamente sí, armado está. Bien. También me encontré con personas muy competentes, muy profesionales dentro de la institución, que es algo que suma muchísimo. Mientras vos hablás, estamos viendo imágenes. Lo que se puede mostrar, no podemos mostrar mucho, porque ahí hay niños que no se les puede mostrarle a la cara. Bueno, esto iniciamos ahora en esta semana. ¿Tiene servicio de ontología ahora? Iniciamos ahora esta semana, sí. Y muchas actividades, me decían, con los chicos, al aire libre sobre todo. Sí, el tema de la recreación es un derecho y eso contribuye y es una parte importante en esta etapa de niñez, digamos. Exacto. Y más en este mes tan especial para los chicos también, ¿no? Sí, tuvimos muchas visitas. Sí, contame eso, esas obras de arte que veo, ¿eso lo hacen los chicos? No, esta parte de obra de arte es la generosísima contribución de los 18 CDI que están en Capital, que van a contribuir con Domingo Sabio para decorar ambiente, para darle esa calidez de niñez. A mí me encantaron, te digo todas esas obras que veo ahí, está alegre a cualquier lugar. Yo estuve 12 años con ese equipo de trabajo, así que sé el grado de generosidad que tiene y la habilidad que tiene. Están sus directivos representantes, pero detrás hay todo un batallón de maestras, de auxiliares que trabajan. Mirá, y con lo poco que te conozco, así como en los CDI, han mandado estos lindos regalos al hogar, yo me imagino que los chicos del hogar también van a preparar algo para mandar a los CDI. Seguro, sí, 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 sí. ¿Qué está bueno ese intercambio? Es muy significativo. Es motivador. Además, todos dependemos de la misma dirección de niñez y familia. Me parece que es motivador también para los chicos que están, ¿no? Decir, mirá lo que hacen en los CDI, que bueno, nosotros tal vez podamos hacer algo así. Sí, por ejemplo, lo que se implementó ahora, volviendo a la actividad referente a los niños del sabio, es el tema de la, digamos, empezamos con la parte de panadería. Estaba viendo ahí justo. Empezamos con las galletitas pepas, estaban re entusiasmados. Es un taller de panadería. Que van a tener todos los martes, sí, y van a ir rotando por distintas áreas, digamos, como de la panadería, pan casero. Ahí lo veíamos, mirá que... Bueno, esta es la primer clase, galletitas pepas que estaban haciendo. Le están dando ya una profesión también a los chicos ahí. Y esas galletitas son para consumo de ellos. Después de la merienda, terminan, complementa, digamos, para su merienda. Bueno, podrían mandar a los CDI unas galletitas. También, pan casero, está previsto ese pan casero relleno con jamón y queso. Y bueno, las chicas esas son una genia también. ¿Cómo está el hogar, Domingo Sabio? ¿Cuántos chicos hay? ¿Cuántos docentes tenés? Sí, hay una cantidad de 11 niños. ¿11 niños? Sí. ¿De qué edades más o menos? Estamos entre los 10 años y 13 años. Ah, bien. Ahí. Ahí. ¿Adolescentes? Sí, pre-adolescentes. En los 14 años ya corresponde al hogar Magone, digamos, en adelante hasta los 18. Bien. ¿Y en cuanto a personal? Personal está cubierto, tenemos docentes, dos docentes que dan clases de apoyo para las tareas, porque están todos escolarizados, obviamente. Exacto. O sea, la función específica que tiene el hogar es recibir al niño, ¿sí? Es como brindarle un acogimiento, pero también alojamiento, también hacer cumplir cada uno de los derechos de este niño. Como hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de recreación, y todo esto conlleva a que los números no son constantes. Hoy estamos en 11, pueden variar, subir, bajar, o sea, no son números constantes. Exacto. Porque el grupo de niños se va renovando. Ajá. Hace un tiempo atrás. ¿Y estos son chicos que están en instancias judiciales, son chicos sin familia? La tutela lo tiene el juzgado de menores y por otra parte, otro grupo de niños corresponde al COMNAF. Ellos son los tutores legales, donde el Estado se hace presente para velar por la seguridad de esos niños, donde se hace cumplir los derechos. ¿Estos chicos reciben algún tipo de asistencia, por decirte, psicológica, tienen terapia? Tenemos un grupito, prácticamente de todos los hogares, hay un grupo muy reducido de niños que tienen patologías, y tienen una asistencia, por ejemplo, con psiquiatras infantiles, porque obviamente por ahí atravesaron situaciones que necesitan de esa ayuda, de esa salud mental que es fundamental. Pero este grupito reducido, sí, se da y hay en todos los hogares. Pensaba, ¿no? Qué trabajo, ¿no? Porque por allí te traen un niño que viene, a lo mejor por ahí, de una situación de violencia domiciliaria, que está allí por orden de un juzgado, que viene con todo ese mambo en la cabeza, ¿no? Y tener que prepararlo, formarlo y hacerle entender que él tiene derechos. Sí, y felizmente tenemos personal capacitado. En este caso hay acompañamientos, acompañantes terapéuticos que se dan en forma individual. O sea, está bastante cubierta esa área. ¿Qué le dijiste al personal ahí, el primer día que te gasté? Bueno, a ver, fue medio abrupto el cambio, ¿no? Sí. Sí, pero con la misma metodología. La idea es trabajar en equipo. Cada uno desde el lugar que está, todo suma para el bien del niño. Desde la señora que está preparando un plato de comida, desde la que está en la bandería, desde la parte de salud, o sea, todos trabajamos en equipo. Y desde su lugar, desde su puesto, suma muchísimo. Yo siempre remarco una partecita, enfocarnos en nuestra parte de trabajo en forma articulada. ¿Por qué? Porque si yo me salgo de mi espacio y me meto un espacio aqueno, entorpezco el otro, pero a la vez estoy descuidando el mío. O sea, esa es una forma como de iniciar el trabajo, de asumir cada uno su responsabilidad desde el lugar donde está. Muy bien. En materia de salud, ¿cómo está? Porque viste que pasó un momento difícil por allí también. Sí, pasó un momento difícil, como lo ha pasado en un montón de lugares. Nos afectó a todos, digamos. Tuvimos que readaptarnos. Hoy por hoy está muy bien. Perfecto. Estamos haciendo hincapié en el tema de la salud bucal, que no es algo menor, sino algo muy significativo. Por otra parte, el pedido concreto fue el aumento de actividades. Estos niños son hiperactivos. Son niños... Como todos chicos. Como todos chicos. Exacto. Pero tenemos este grupito reducido que mencionaba, que demanda muchas más actividades. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Hay que correr con los chicos. Volar. Estuvieron una excursión, me contaban, muy linda ahí a... En Puente Pexoa. En Puente Pexoa. Que dicen que la pasaron bárbaro. Buenísimo. Estuvimos todo el día prácticamente. La gente del camping de Puente Pexoa nos abrieron las puertas y al irnos nos dijeron que las puertas estaban abiertas. No necesitábamos ni permiso, que fuera como nuestra casa. ¿Y ese tipo de actividades para qué le sirven a los chicos? La parte de recreación, distenderse, salir de ese ámbito que es un hogar. También por ahí la comunidad tiene una mirada con respecto a los hogares que quizás no está muy actualizada. Es cierto. ¿Sí? Por eso te pregunto todo esto. Ni cuento es lo que te dije ni bien llegaste. Pero... Claro. Quizás tiene una mentalidad de otras épocas. De otras épocas. Pero esto fue modificándose, se fue actualizando y hoy por hoy tienen actividades intensas. La recreación es un tema de un derecho del niño y está avalado. Así que... ¿Hace cuánto que asumiste? Dos semanas y un poquito más. Y en dos semanas ya le pusiste atención odontológica, la llevaste de paseo, implementaron a full el taller de panadería. Claro, pero hay un arduo entrenamiento que ya lo hice en Magona. O sea, la temática es la misma, solamente que bajo al nivel de la edad de los chicos que encuadran hoy. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Y te veo muy entusiasmada, con mucho compromiso. Sí, muchos proyectos por incorporar. Ajá. ¿Y qué se viene? ¿Qué estás preparando? ¿Qué tenés en mente? Bueno, ahora lo que teníamos como paseo hacia afuera, teníamos para dentro de dos semanas aproximadamente hacia una excursión a Itatí con los chicos. El tema de poder agradecer por el alimento, un grupo de señoras que le hablan de Dios y que asisten. Eso ayuda mucho. Sí. Y bueno, y nació la iniciativa de Ir a Itatí, así que ese sería como el inmediato, a corto plazo. Bien ahí. ¿Cómo están con la informática los chicos ahí? Estamos, digamos que se cuenta con computadoras en la institución, pero tenemos que hacerlo en forma rotativa y acompañado. En realidad tenemos que trabajar primero con pautas y conductas, normas de convivencia, trabajar y preparar, modelar a ese niño para poder manejarse, ya sea frente a una computadora, el uso de lo sanitario, que no es un trampolín, hay que usarlo de una forma determinada. Tenemos un largo trabajo por delante, pero que no es imposible. Eso lo hacemos en nuestra casa con nuestros niños y se logra. ¿Y qué tal el grupo de niños? Un lindo grupo. Un lindo grupo. Hiperactivo, pero bueno, hay que seguirle el ritmo nomás, pero es un lindo grupo. Me encanta porque, ¿sabes qué? Te veo muy motivada en este desafío. Sí. Y ojalá que sigamos contando cosas lindas del hogar Domingo Sabeo. Sí, en realidad tengo un gran apoyo por parte del licenciado Manuel Santamaría, que es el director de Dirección de Niñez y Familia. No puedo dejar mencionar al ministro Adán Gaya, que es el ministro de Desarrollo Social. Necesidades que hay en el hogar están presentes. Están presentes. Están presentes. A eso iba cuando mencionaba con respecto al tema del baño, por ejemplo. No, porque está destruido, porque no tiene idea la cantidad de plata que se pone para reparar. Pero el problema no es reparar, es enseñar a usar. O sea, tenemos que arrancar de atrás para poder tener un buen uso de los espacios. Pero eso se tiene que enseñar. Y a eso es lo que apunto como a largo plazo e ir incorporando. Tenés una linda espalda detrás. Tenés linda gente que te va a ayudar. Por otro lado, también está del lado del Comnaf, su presidente, que es Analia Monzón, que estaba en contacto directo ante cualquier situación de los chicos. Son con las personas que cuento la verdad. ¿Sabes qué? Agradezco mucho tu visita porque tengo que hacer una culpa. Los periodistas y los medios siempre nos ocupamos de estos hogares cuando hay una noticia mala. Históricamente siempre fue así. Pasa, sucede algo en un hogar y es tragedia. Todos los medios se ocupan. Pero a mí me gustaría que todos los medios nos ocupemos así como nos ocupamos hoy. Te contar que hay cosas muy lindas. Que hay un grupo de gente hermosa trabajando por estos chicos que están ahí en un contexto diferente al resto de los niños y no por eso tienen que ser niños diferentes. Y veo que hacen un trabajo maravilloso, así que me encanta que hayan venido a contar. Es un trabajo arduo. ¿Te puedo contar una pequeña anécdota muy pequeñita del primer día? Contame. Sale un niño, obviamente no se dan identidades, y me dice yo voy a contar que vos no me das de comer porque vos no me das de comer y vos me pegaste. Y yo le miro así y le digo ¿vos sabías que sos experto para ser un actor? Te voy a enseñar, te voy a inscribir en una escuela de arte porque tenés habilidades para eso. Y encima le pagan mucho. ¿En serio que te pagan mucho? No. Sí, o sea, me quedé como diciendo y yo digo, por ahí tenemos la comunidad de los vecinos y dice, si pasa en la primera instancia me ve, él acusándome que yo todavía no entro al hogar y me dice esto un pequeño. Pero en tres minutos más tarde le está sentado conversando en el umbral de la puerta del sabio. Ay, sí, ¿por qué puede hacer así? ¿En serio? Porque yo quiero ser como rápido y furioso. Y, o sea, ahí vos te das cuenta que quizás en un segundo destruye el trabajo arduo de muchísimas personas por una interpretación al pasar. Pero habría que ver la película completa. Así que ahora no sé dónde voy a encontrar para inscribirle en una escuela de actuación. Pero las voy a encontrar seguidamente. No, hay, 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 hay lindos talleres. O traeré un profesor de arte adentro de la institución. Ese me dio esa idea. A los amigos de las fundaciones que ellos antes hacían eso, recorrían los hogares y demás, dando clases. Porque le pareció atractivo. Te vamos a poner en contacto con ellos. La generosidad de la gente. En este mes del niño, invaluable, desmedida. De acertarse, presentes, regalos. Cuando la gente ve que en un hogar se están haciendo bien, las cosas colaboran. Bueno, yo tengo un grupo de personas que ha donado presentes, regalitos por el Día del Niño. Y le había mencionado, me pedían que sea en forma anónima. Respeto lo de lo anónimo, pero a mí me gusta exponer. ¿Por qué? Porque eso da creabilidad. Si yo muestro que llegaron estos regalitos y está en la mano de un niño sin revelar su identidad, es la forma más certera que llegaron, digamos. Que el presente llegó. Me encanta eso. Me encantó tenerte hoy aquí. Gracias por la visita. Gracias. Y el mayor de los éxitos en esta gestión llegan al frente del hogar Domingo Sáenz. Muchísimas gracias. Y lo que necesites, ni lo dudas. Perfecto. Aquí está el programa. Gracias. Gracias.